en la deferencia de atendernos el politólogo, el realista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, quiero escucharte, no sé si escuchaste alguna de las cosas, alguno de los títulos e interrogantes que planteé. Sí, sí, yo, digamos, a ver, empecemos por el debate ayer, y un debate donde, obviamente, te diría, te lo trataría de resumir. Había la candidata a vicepresidenta libertaria, Victoria Villarruel, sólida y con mucha presencia, digamos, como que se centró en el escenario y, digamos, manifestó la suficiente frialdad, claridad, para poder, digamos, contestar todo lo que tenía que contestar. Vi a un Luis Petri, el candidato a vicepresidente Patricia Burri, que yo te diría, salió airoso, digamos, no, no, creo que no desentonó. Lo vi muy nervioso y muy enojado, Agustín Rossi, creo que no cumplió su objetivo, porque el problema que hoy tiene la fórmula Unión por la Patria es de qué manera empiezan a generar votos propios. Hasta ahora los votos es la del kirchnerismo duro, digamos, la que representa claramente el liderazgo de Cristina Fernández. O sea, me parece que ayer la actuación de Agustín Rossi en el debate no le va a aportar, no le aporta nuevos votantes para poder romper el cerco exclusivamente de voto duro, que al menos en las PASO fue lo que se vio. Un Florencio Randazzo, te diría profesional, pero está claro que el espacio Schiaretti y Randazzo hoy, que son dos políticos con mucha experiencia, con mucha gestión, no tiene espacio en esta elección. Esta elección es una elección de tres con posibilidades, no es una elección de cuatro. Y lo de la izquierda, digamos, como que siguen pasando los años y la izquierda argentina sigue planteando exactamente lo mismo. Lo que plantearon hace 10 años, hace 20 o hace 30 años, para ellos el mundo no cambió. Siguen, digamos, con un mismo precepto, con una misma ideología. Y si vos revisás distintos debates donde participaron candidatos de la izquierda, dicen exactamente lo mismo siempre. O sea que me parece que no hay ningún tipo de evolución. Ahora digo, en ese escenario yo te diría que los debates creo que sirvieron. Digamos, conoces un poco más a la gente que está más interesada. Me parece que el debate del 1 y el 8 de octubre van a ser muy importantes debido a que es una elección muy cerrada todavía. Y es una elección donde lo que hoy punde fuertemente es la incertidumbre. En ese escenario, elección cerrada, donde no sobresale un ganador claro, porque vos ves el resultado de las PASO y es un resultado muy, muy, muy cerrado, a pesar que por ahí en muchos sectores hablan ya del futuro presidente Javier Milei, yo creo que él aprovechó muy bien el pospaso esos 15 días, digamos, generó la agenda pública y política de la Argentina, la generó él, digamos, tanto Massa como Patricia Burry se habían quedado bastante aturdidos. La de Juntos por el Cambio, digamos, se fue una interna muy fuerte. Y lo de Unión por la Patria, que no había llegado al 30% de los votos, había salido tercero, por primera vez se había producido la peor elección del peronismo en un acto electoral. Y eso creo que lo aprovechó muy bien Javier Milei, que logró capitalizar la agenda y quedó de alguna manera la percepción que había, que ya estábamos hablando del próximo presidente de la República. Y un Javier Milei en el cual va a tener que moderar fundamentalmente su accionar, porque... ¿El teorema de Barili? No, pero no solamente eso. Yo creo que hay algunos datos que empiezan a ser preocupantes para él. Digamos, la crítica feroz que le hace al Papa Francisco en su reportaje con el periodista norteamericano, creo que es más lo que resta que lo que suma. No lo veo como un acto de campaña positivo. En una elección tan cerrada, a mí me parece que son temas que lo que tenés que empezar a cuidarte y a evaluar mucho es cometer lo menores errores posibles. Cuando menos errores posibles cometés, más posibilidades de triunfo tenés. O sea, el tema crítica feroz al Papa Francisco me parece que hoy no lo ayuda fuertemente a Javier Milei. Y el otro dato que yo te diría... ¿Lo de estas horas, Carlos, es paranoia de los opositores o se deja entrever a través de este contacto con Luis Barrio Nuevo que puede haber un pacto sindical liberal? Yo te iba a decir eso. El tema con Barrio Nuevo me parece que también empieza a generar una serie de dudas porque queda muy expuesto en el cual uno de los grandes éxitos que tuvo fue la síntesis y lo que logró cuando metió a todo lo que era la política en la casta. Y el hecho de que el sindicalismo no es casta y esta sociedad no escrita, pero que de alguna manera se está viendo con Luis Barrio Nuevo, me parece también que son esos hechos que uno no sabe cuánta repercusión puede tener de acá a un mes, porque mañana van a faltar 30 días para las elecciones. Pero yo te diría que son temas que habría que ponerlo en el análisis de lo que está sucediendo en estas realidades. Digamos, Carlos, que este fin de semana le está organizando Barrio Nuevo un almuerzo, un encuentro, un brunch o lo que sea, a mi ley del Parque Norte pagando 200.000 mangos cada butaca. Sí, por eso te estoy diciendo, son temas, yo por ejemplo veía, son temas muy delicados, por eso hablo de los errores, como que hay que minimizar los errores. Yo veía, por ejemplo, lo del martes en la Cámara de Diputados. Estercio Massa logra una muy buena jugada, políticamente hablando, que logra la media sanción en diputados con la disminución del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Y resulta ser que él termina en una foto con Moyano, hijo Héctor Daer y Carlos Acuna. El triunvirato de la CGT. Y yo creo que eso hoy particularmente, él tiene que salir a buscar un voto no kirchnerista para poder seguir creciendo. Y esa foto no lo ayuda Massa. Es una foto del viejo corporativismo. Exactamente, exactamente. O sea, porque hoy Massa los votos duros, del kirchnerismo duro los tiene. Ya lo vimos en las PASO. Él lo que tiene, él necesita incorporar otros sectores de la sociedad. Y con esa foto, esa foto, digamos, expulsa, no incluye. Por eso digo que hay que tener, no es casual, que Patricia Bullrich, digamos, su campaña apunta fuertemente de terminar con el kirchnerismo, pero el planteo que empieza a hacer, hoy dice, Dilei, la casta la tenés adentro, dijo, con respecto al tema Barrio Nuevo. Eso también es casta. O sea, le genera discurso político que obviamente Patricia Bullrich hoy lo utiliza claramente. Porque la figura de Luis Barrio Nuevo es una figura reactiva en muchos sectores de la sociedad argentina. Sí, tampoco tiene la unanimidad dentro del mismo sindicalismo. Bueno, pero yo lo que estoy, es verdad, Mario, pero lo que digo es, estás en un proceso electoral, estás a un mes de las elecciones, una elección muy cerrada, y estos son momentos, digamos, donde tenés que tener un cuidado muy claro, ¿por qué? Porque aparte hay otro dato que me parece que tenés que evaluarlo, Mario. O sea, entre las PASO y las generales, normalmente crece el nivel de ciudadanos que concurren a votar. Al menos el patrón histórico siempre dijo eso. En ese escenario, digamos, va a haber por lo menos 2 millones, un 5, 6% más, de ciudadanos que no fueron el 13 de agosto, y es muy seguro que concurran el 23 de octubre, ¿no? El 22 de octubre. Digo, entonces, también tenés que estar pensando en una estrategia de campaña, esa gente que no fue a votar, hay que mirarlos quiénes son, y en base a eso también, por eso digo, en la disminución del error. A mí me parece que en estos escenarios de esta última semana, son errores, digamos, fundamentalmente en mi ley, que hay que ver qué tipo de efectos jurídicos, efectos políticos, perdón, pueden tener, a pesar que hoy te diría que mi ley tiene un grado de teflón, está teflonado, es muy, muy fuerte, pero digo, el tema Papa Francisco, Mario, yo lo analizaría y lo tomaría, porque es un temita, por ahí no sale sobre superficie fuertemente, pero molestó y molestó mucho a la Iglesia Católica. Bueno, todo un punto. Ahora vamos al círculo rojo. Aumequián le tiró de la orejita, parece, ¿no? Raro, porque además fue empleado, ¿no? Y yo creo que ahí también tiene mucho que ver lo que te estoy diciendo con declaraciones para mí y totalmente desmedida contra el Papa Francisco. Creo que ahí empezás a ver uno de los efectos políticos de lo que yo estoy hablando. Esto no venía pasando con Aumequián, y de pronto Aumequián tomó una posición muy dura que no venía sucediendo eso. Es más, cuando estuvo en el Unsull of America, en el hotel ahí de la zona de Retiro, que ahí habla de dolarizaciones y demás, el hombre sale y sale, digamos, en una actitud muy en aposo, a mí, y esto estamos hablando ahora un mes y medio atrás, fue previo a las PASO. Sí. Las declaraciones con tu colega de la Nación del día de ayer, en la reunión de empresarios que hubo, fueron la antítesis de lo que venía planteándose Aumequián en los últimos tres o cuatro meses con Mila y candidato. Claro. Y yo creo que el tema de esas declaraciones contra el Papa tiene mucho que ver en lo que está, o en lo que manifestó públicamente Eduardo Aumequián. Eso no significa que puede cambiar un voto o no, pero digo, son esos temas que van marcando tendencia y que hay que mirarlo con mucho detenimiento. De todos modos, desde el punto de vista de la pulsada política, más allá de esa foto, de la vida corporativa y todo, bueno, se anotó un punto y dejó medio mal cuadrada a la oposición con este plan plataza, digo, yo no platita, ¿no? Sí, yo creo que son esos temas que, bueno, la sociedad lo va a pagar de acá a unos cuantos meses y se paga siempre con aumentos de precios, con un índice inflacionario alto y que sigue deteriorando cada vez siempre la calidad de vida de los argentinos. Carlos, te agradezco mucho, como de costumbre, sos muy amable en acompañarnos. Un abrazo grande, Mario. Igualmente, un gran abrazo. Ahí estaba el politólogo y analista político, encuestador, Carlos Germán.